¿Qué es el caso de Martínez Pozo? Martínez Pozo está defendiendo a su compañero, a su compañero de emisora, Hugo Veras. Los argumentos que da son reforzando los argumentos que Hugo Vera dio cuando, por primera vez después de un año, decide hablar y va al espacio que dirige Julio Martínez Pozo en El Sol de la Mañana. A dar su versión y a señalar a un culpable y a decir que ese culpable lo ha detectado luego de una investigación que el mismo Hugo Vera puso en marcha. Y señala como culpable a Carlos Pimentel. Lo responsabiliza de que el contrato con Transcorlatan haya pasado. Luego de esas declaraciones, inmediatamente Hugo Veras es arrestado por el Ministerio Público. Y es allí donde José Laluz, compañero de Julio Martínez Pozo, pues se indigna y dice, oye, Hugo Veras tardó un año, sabía que lo iban a arrestar y vino aquí y usó este espacio sin darnos los detalles correspondientes de que lo iban a arrestar. Y ahí es cuando José Laluz dice, bueno, nos usó y les reclama eso en público. Habíamos analizado este punto y mi compañero Edwin Cruz de la Quinta Pata decía, bueno, alguien tenía que salvar la moral del programa, queriendo decir como que ellos sabían de que a Hugo Vera lo iban a arrestar. Pero bueno, lo arrestaron y Martínez Pozo hace entonces, luego de eso, unas declaraciones donde empieza a reclamar de que Carlos Pimentel, el que Hugo Veras ha acusado como responsable, o uno de los responsables de que este contrato de transcolata haya pasado, pues debería estar investigado, incluso va más allá, dice que debería estar escuchando la medida de coerción que el Ministerio Público ha solicitado para los demás, para Jorge Gómez, para el propio Hugo Veras. Entonces, hay que decir que tienen razón, Martínez Pozo tiene razón, Hugo Veras tiene razón, Carlos Pimentel debería estar allí involucrado, debería estar dando informaciones, debería estar, sí, escuchando la medida de coerción para él. Y dentro de las, pero hay un punto, Martínez Pozo trata de, en su análisis, y muestra papeles, documentos, de exculpar a Hugo Veras y de reforzar la tesis de Hugo Veras de que él no sabía nada, de que él no sabía. Y muestra un documento donde trata Martínez Pozo de decir, mire, básicamente es lo que nos dio a entender, si de algo es culpable Hugo Veras es de una, una negligencia administrativa, vamos a decirlo. Pero una negligencia administrativa que es común, es común que los funcionarios la hagan. Y es que, y ahí le tira un piropo a la administración pasada del PLD, y dice, es que el PLD hizo una transformación dentro de compras y contrataciones para brindar, para reforzar, de que no se hagan este tipo de marrullas en compras y contrataciones. Y dentro de las cosas que incluyó fue impedir que se armen estos proyectos, estos proyectos de licitación, sin antes contar con los fondos necesarios para que esos proyectos se den. Entonces él dice, pero a partir de allí, como quiera, los funcionarios, los incumbentes de las direcciones, creaban su proyecto y le iban trabajando su proyecto antes de tener los fondos. Y gestionaban esos fondos a través de otras instituciones. Y en el momento entonces de que ya, bueno, tenían los fondos, pues ya el proyecto, en teoría, estaba avanzado. Obviamente, este tipo de prácticas se puede malinterpretar y da, claro, da motivo para tú pensar de que, bueno, ellos están preparando todo. Y fue lo que exactamente pasó con Transcolatán. Ellos tenían todo preparado y lo único que faltaba eran los fondos. Pero fueron más allá y mandaron la licitación a subir al portal sin tener los fondos aún. Ahí es cuando se da el asunto este que el Ministerio Público está mencionando que París autorizó unos fondos y París dice que no, que no fue él. Pero que al final de cuentas, dice Martín Esposo, bueno, Joel Santo, que está en Palacio allí. Y que Joel Santo, pues, recibió esa solicitud de transferencia de fondos y que fue autorizada por la firma del presidente Luis Abinader. Imagínense ustedes, o sea, ahí está un papel firmado por Luis Abinader. En un proceso de licitación irregular. Entonces, todo esto Martín Esposo lo trata de llevar a pensar de que, bueno, si Hugo cometió una negligencia administrativa, que de eso es lo único que se le puede acusar. Pero es que él no sabía nada. O sea, él no sabía de las irregularidades del contrato de Transcolatán y que él confió prácticamente en que el filtro del Estado iba a funcionar y que era el responsable, Carlos Pimentel, de ese filtro. Y presenta un documento donde es, para Martín Esposo, ¿no? La prueba irrefutable de que Hugo no sabía nada. Y es un documento de un acto de algo así, donde se impugna la licitación. Se impugna la licitación 10 días antes de firmar el contrato. Y ese documento fue enviado a la oficina de Carlos Pimentel. Fue notificado, Carlos Pimentel, 10 días antes de firmar el contrato. Y sin embargo, Carlos Pimentel, pues, aprobó eso y le dio para allá, como quien dice. Esa es la prueba que Martín Esposo presenta para indicar que Hugo Veras, pues, no sabía nada. Pero hay un detalle. Y es que, aparentemente, Hugo Veras, pues, volvió a mentirle a sus compañeros del Sol de la Mañana y volvió a usarlo. Porque lo que Hugo Veras no le dijo a Martín Esposo, en el entendido de que no le haya dicho, ¿verdad? Y en el entendido de que Martín Esposo, pues, ante una prueba que le lleva a su compañero de trabajo, una prueba argumentativa que indica, mira, mi tesis de que yo no sabía nada es verdad. O sea, Martín Esposo utiliza ese elemento para defender a su compañero, ¿no? En el sentido de que Martín Esposo, obviamente, no sabía lo que voy a decir ahora. Y es que esa nota, esa notificación de algo así, que venía de una empresa que impugnó esa licitación, y ahí, y la acusa, y la, el señalamiento que hace, dentro de muchas otras irregularidades, es una de las más graves, y es el señalamiento donde dice, mira, esta empresa está usurpando una identidad corporativa ajena. Y Carlos Pimentel, con ese dato, pues, no hizo absolutamente nada. Lo obvió. Con ese dato y otros más, que dice la intimación. Resulta que ese mismo día que Carlos Pimentel recibe esa notificación de algo así, ese mismo día la recibe Hugo Veras, tenemos prueba de ello. Ese documento que presentó Martín Esposo, que es una prueba del argumento de Hugo Veras, de que Carlos Martínez, de que Pimentel sabía todo, ese mismo documento, ese mismo documento lo tenemos nosotros, pero también la notificación dirigida a Hugo Veras. Es decir, Hugo Veras, en ese mismo día, también estaba enterado de que Transcorlata era un fraude. Y sin embargo, tampoco alertó nada. Y él, como director del Intran, tenía todo el poder para objetar eso, ¿no? Y aquí lo que vemos es, pues, simplemente una complicidad entre Hugo Veras y el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel. Eso es lo que se está demostrando ahora. Y claro que sí, Carlos Pimentel. Y le agradecemos a Hugo Veras, ¿no?, de que saliera a un año después y que hablara y que señalara a Carlos Pimentel como uno de los involucrados. Pero eso, por supuesto, no lo exculpa a él. Le agradecemos el dato. Pero a Martín Esposo sí le decimos que nuevamente Hugo Veras, pues, utilizó su espacio para mentirle. Y usted, pues, salió con ese documento y le faltó el otro documento. El que prueba de que también Hugo Veras estaba en pleno conocimiento de las irregularidades de ese contrato. Esto es algo, y estamos clarísimos de eso, y el público, el foco público también debe estar claro, señores. Todo esto es un espectáculo, ¿ah? No se vayan a creer. Hay dos cosas que el presidente de la República, usted, está utilizando para embobar a la gente, a la opinión pública. Y es este caso, que lo ha bautizado como el camaleón, y el tema haitiano con el asunto de las 10.000 exportaciones haitianos a Haití. Todo esto, señores, para tratar de hacer una cortina de humo para las reformas que el presidente está promoviendo. Reforma constitucional, reforma fiscal. Que son las verdaderas cosas que, repito, preocupan mucho al presidente de la República, y el cual a nosotros también nos deje preocupar inmensamente. Así que, aunque le demos seguimiento al caso de Hugo Veras y Jorge Gómez, no deberíamos perdernos de los detalles de los otros asuntos que realmente nos van a impactar de forma muy importante a los dominicanos. Esto es Foco Público, yo soy José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.